Hola amigos, espero se encuentren muy bien. En un nuevo video del curso de Eclipse y STC4, en este video les voy a explicar como normalmente se imprimon la información de un objeto utilizando el método toStream y adicionalmente como generar este método utilizando Eclipse. Para esto, tengo aquí mi clase Main, la cual es una instancia de persona y les detiene la información. Y vemos en la otra clase, la clase Persona, a la cual, como en los videos anteriores le hemos creado sus constructores y adicionalmente le creamos sus getter and setter utilizando Eclipse. Ahora, ¿para qué nos sirve la clase, o el método toStream? Eso lo que nos permite es imprimir la información de un objeto. Por ejemplo, yo creé ese objeto y le sentí esa información. Si yo quisiera saber ese objeto, ¿qué información tiene? Porque ese objeto lo puede recibir de otro método, de un servicio, etcétera, etcétera. Lo normal es imprimir eso. Entonces, en este caso lo imprimir consiste en Eclipse. Y lo que se hace es, por ejemplo, Info de la persona. Espacio más. Le copio el objeto. Y le doy punto toStream. Ahora, en estos momentos, cuando yo haga esto, lo que me va a mostrar es la referencia de memoria. ¿Cómo así que la referencia de memoria yo la voy a mostrar? Vamos a ver que tiene ese resultado. Mandóme mostrar la información y es porque yo no le he generado o no he definido el TubeStream. Aunque yo utilice este método, si yo no le digo cómo él va a ampliar el TubeStream, él lo que hace es que me va a imprimir esto. Entonces, ¿cómo puedo generar el TubeStream? En Eclipse. Simple. En la clase que deseen tener el TubeStream o que quieran imprimir la información, les recomiendo ir al final. Aquí. Le dan al clic derecho. Source. Source. Generate TubeStream. Aquí, él nos va a indicar que le seleccionemos qué campos queremos que el TubeStream tenga en presente. Porque el TubeStream lo que se va a encargar es de generar un string en el cual va a concatenar toda esa información automáticamente. Entonces, aquí yo le puedo decir qué campos. Entonces, vemos que por defecto salen todos marcados. Salen todos marcados. Pero ustedes pueden escoger cuáles quieren imprimir y cuáles no. En este caso, los voy a dejar todos marcados para que me los muestre todos. Adicionalmente, como les explicaba en los videos anteriores, aquí se le dice en qué posición quiere que quede el método. En este caso, lo podemos poner como Last Member para que lo ponga al final. Ahora, aquí hay otros valores que luego les voy a explicar. Pero inicialmente, para que tengan presente, en el TubeStream siempre es qué campos quiere que se imprima. Y aquí, ya como un plus, es que le diga dónde quiere que lo ponga. Ya estas combinaciones son un poquito más avanzadas y se las voy a explicar en el siguiente video. Por cierto, aquí pueden seleccionar todas las opciones. Aquí las pueden desmarcar. Aquí las pueden ordenar. Aquí las pueden bajar. Para que ustedes digan en qué orden va a agregar esa información. En este caso, quiero que solo me muestre los files, o sea, los campos. Y le voy a dar Generate. Entonces vemos que me generó aquí un TubeStream. Y vemos que hice el arroba override. Cosa que él lo sobreescribió. Ahora, voy a guardar. Voy a ejecutar nuevamente esto. Y vamos a ver que ya hice Info de la persona. Y ahora, ya no me muestra la referencia de memoria, sino que ya me está mostrando es esto. Eso es lo que me está mostrando. Porque acabamos de sobreescribir el método TubeStream. Entonces vemos que ya nos dice, ve, ese objeto tiene ID 45. Efectivamente, yo aquí se lo puse. Tiene nombre Harry. Efectivamente, aquí nombre le puse Harry. En apellidos tiene... Ve, le puse en apellidos, en nombre le puse Harry. Bueno, vemos que nos dice, ve, fecha de nacimiento estaba nul. Y persona natural es nul. Entonces vemos que así podemos conocer toda la información que tiene un objeto. Y eso lo podemos hacer redundante. Es decir, si esa persona tuviera otra persona adentro, es decir, si tuviera un objeto personal también adentro, también podría saber la información de ese objeto. Voy a hacer eso. Entonces aquí voy a crear otro objeto llamado persona, que lo voy a llamar hijo, por ejemplo. Voy a eliminar esto, por lo siguiente. Ah, bueno, eso lo vamos a hacer para que vean algo importante. Entonces voy a generar el getter and setter. Tengo a source. Generar getter and setter del hijo. Aquí lo puse al final porque recuerdan que en el paso anterior había indicado que lo pusiera al final, pero como por estándar la idea es que queden acá. Listo. Entonces si yo ejecuto nuevamente esto, vamos a ver que no hay cambio. Pero vemos que este objeto persona tiene un atributo de tipo, que se llama hijo, y es de tipo persona. Pero no me lo muestra. ¿Por qué? Porque cuando yo generé ese tube string, no tuve en cuenta ese campo, porque ese campo no existía en el momento. Entonces, ¿qué se hace? Lo pueden sobreescribir o simplemente lo eliminan. Y nuevamente le dan clic derecho, source, generar tube string, y ahora que ahí sí lo marcó hijo, le digo que lo genere, y ahora sí nuevamente, voy a guardar acá, dar clic derecho, run, application, y ahora que al final ya me muestra el hijo, y como hijo está null, él me lo muestra como null, porque el objeto hijo, dentro de esa persona, está null. Si yo ya he creado otra instancia, por ejemplo, persona, y lo voy a llamar como hijo, igual a la nueva persona, y abajo a hijo, le voy a setear el nombre, el nombre le voy a poner, de harry code, y ahora a esta persona, si que lo llamamos como padre, para que no sea muy confuso, al padre, lo va a setear su hijo, entonces, padre.set, hijo, y le va a setear hijo, ahora, ya no va a imprimir, per, sino padre, cuando vuelva a ejecutar, doy clic derecho, run as application, vamos a ver, que me muestra la información, que ya venía mostrando, y de hijo, me dice, hijo es una persona, la cual que contiene, toda esa información dentro de él, entonces vemos que, con este to-string, ya todas las clases, que llamen a este objeto persona, y utilicen el método to-string, lo van a utilizar, ya si este hijo, tú era otro hijo, pues ya, sería así recursivo, pero así podemos ver, que la información, tanto del padre, en ese caso, como la información del hijo, sino porque, aquí el hijo, solamente le ha puesto esa información, pero si aquí yo le pongo el resto de información, aquí le podría, por ejemplo, vamos a ponerle la fecha, fecha de nacimiento, y le voy a hacer que un local date, local date time, punto now, para que el hijo tenga la fecha, entonces, voy a ejecutar nuevamente, y vemos que el hijo, tiene la fecha de nacimiento, la cual, justamente se le acaba de asignar acá, entonces vemos, para que nos sirve el tube stream, como podemos imprimir la información de un objeto, utilizando el tube stream, y como ese tube stream, lo puedo generar, desde eclipse, y sts4, y bueno, eso es todo por este video, espero les sirva mucho, cualquier duda en que tú la pueden dejar, en la cara de los comentarios, los invito a suscribirse al canal, a seguir mis redes sociales, y hasta una próxima.